Ha estado 10 años como presidente de Ecuador. Las últimas elecciones, las de 2017, sacaron a Rafael Correa del sillón presidencial y con él a su gobierno de izquierdas. Ya no podrá volver a presentarse porque un referéndum del actual presidente Lenín Moreno le inhabilita para un tercer mandato después de dos consecutivos, una situación que según Correa está generando mucha inestabilidad en Ecuador. Explotará todo esto, ¿a dónde se embocará? O sea, porque parece ser que la única obsesión del gobierno es hundirnos a nosotras, todo lo que hemos aguantado estos 11 meses, calumnias de corrupción, de mal manejo económico, de sobreendudamiento. Yo ya tengo seis juicios penales más que Al Capone, creo. Dice que su país está sufriendo un retroceso en estos 11 meses de gobierno conservador, rompiendo con los principios constitucionales y ha defendido la educación superior como el único camino para el desarrollo social. Tengo mucha fe en educación superior, en la universidad, como esa locomotora que ala a la sociedad, en la ciencia, tecnología. Un avance científico-tecnológico puede crear más transformaciones sociales para el buen vivir que cualquier lucha de clases, cualquier individualismo, competencia, etc. Murcia es en términos relativos la comunidad con mayor representación de ecuatorianos de España. Hasta aquí ha venido a celebrar una conferencia sobre la situación en Latinoamérica y ha dejado un mensaje para el pueblo murciano. Yo sí le pido a la comunidad de Murcia admirar a nuestros migrantes, como yo los admiro, porque son los héroes de nuestro tiempo y son los que rescataron a nuestro país con un inmenso dolor. Eso fue una desestructuración social sin precedentes, desestructuración familiar sin precedentes. Gracias por ver el video.